Chile y los Estados Unidos fortalecieron su cooperación y fraternidad en condiciones extremas. Cerca de 1.200 militares de las fuerzas de operaciones especiales del ejército de Chile y del comando de operaciones especiales sur de los Estados Unidos se reunieron en la región de Magallanes, en el extremo sur del continente americano, entre el 24 y el 28 de junio, para participar en el ejercicio bilateral combinado Pacific Dagger 2024. El objetivo principal fue entrenar y evaluar las capacidades de las tropas en escenarios de frío extremo, mejorando la interoperabilidad entre las fuerzas armadas chilenas y estadounidenses y fortaleciendo sus habilidades de combate en diversas situaciones tácticas. Pacific Dagger, liderado por el comando sur de los Estados Unidos, Southcom, se enfocó en contrarrestar amenazas en la región. Este ejercicio fue diseñado para ejecutar operaciones de contingencia en un marco de cooperación, confianza y seguridad multinacional, aumentando la preparación, la interoperabilidad y las capacidades de las fuerzas de operaciones especiales, según informó Southcom en X. El puesto de mando de la Fuerza de Tarea Conjunto Combinada se localizó en la comuna de Colina, en Santiago, sede de la Brigada de Operaciones Especiales, Bob Lautaro, del Ejército de Chile, componente del Comando de Operaciones Especiales, COPE. El ejercicio incluyó incursiones ficticias, diurnas y nocturnas en espacios continentales e insulares, ejecutadas de manera simultánea. Las fuerzas conjuntas operaron a un alto ritmo, en condiciones climáticas extremas, realizando tareas de inteligencia, infiltración y ejecución de acciones directas, informó el COPE. En este contexto, también se buscó mantener la libertad de navegación a través de terrenos marítimos clave, según complementó Soxouth. Lo que hizo único a Pacific Dagger fue la gran cantidad de efectivos operando en un clima extremo, en el periodo más duro climáticamente en la región de Magallanes, Chile, y en días en que se presentó un inusual frente frío, dijo el capitán Jonathan Arevalo, oficial de comunicaciones de la BOE Lautaro, el 15 de julio, a diálogo. Otro aspecto desafiante fue la logística, que incluyó el traslado de equipos desde la región metropolitana hasta Magallanes, en medio de un sistema frontal con nieve y viento, además de los aterrizajes y el traslado de personal a través del estrecho de Magallanes, aseguró el capitán Arevalo. A pesar del alto nivel de riesgo, no contabilizamos ningún accidente. El coronel Davor Versalovich, del COPE del Ejército de Chile y uno de los directores del ejercicio, destacó que las fuerzas armadas de los Estados Unidos y sus fuerzas especiales están siempre en un nivel de actualización y operatividad muy alto. Este intercambio de experiencias permitió a las fuerzas chilenas actualizar sus procedimientos, tecnologías y métodos en operaciones especiales. Pacific Dagger marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la interoperabilidad entre las fuerzas especiales de Chile y de los Estados Unidos, al trasladar las operaciones de zonas desérticas y de altura, norte de Chile como Antofagasta y Colchane, al gélido sur en la región de Magallanes. Estados Unidos, a través de SOC South, siempre nos aporta su experiencia y capacidades. Sin embargo, en este ejercicio los roles se invirtieron en cierta medida, señaló el capitán Arevalo a diálogo. SOC South pudo ver cómo el Ejército de Chile enfrentó el ejercicio en una zona que exige capacidades de adaptación únicas. Los procesos de planificación tomaron un realce mayor de ido a los altos riesgos, como los cambios climáticos y el trabajo en bajas temperaturas, añadió el capitán Arevalo. Completar un ejercicio sin accidentes requiere un nivel avanzado de planificación y mitigación de riesgos. Todos cumplimos con éxito. El uso de equipamiento, armamento y tecnología avanzada también facilitó el éxito del ejercicio. En Chile, la modernización de equipos es parte del Plan Lautaro II, que incluye la adquisición de equipo anfibio de montaña e instrumental óptico-optrónico y el recambio de sistemas de paracaídas. Hoy, gracias a este plan, tenemos uno de los estándares más altos en equipamiento, comentó el capitán Arevalo. Esto nos permitió evitar accidentes, lesiones o problemas de hipotermia. Guillermo Holzman, analista de defensa y académico de la Universidad de Valparaíso, señaló que el comando sur de los estilos consolidó, mediante Pacific Dagger, un nivel de preparación del ejército chileno, que no sólo es significativo en número de efectivos, sino también en capacidades de coordinación. Además, este ejercicio profundizó la cooperación bajo estándares de la OTAN, lo que es importante para Chile. El ejército de Chile adelantó que trabaja en conjunto con SOC South en la preparación de otro ejercicio en tierras chilenas, así como en la planificación del ejercicio Estrella Austral 2025, que será el entrenamiento más grande en cuanto a operaciones especiales. No olviden suscribirse al canal de Makuru 13 para más noticias y contenido. Nos vemos en el próximo video.